El torneo de fútbol hexagonal abierto ha llegado a su fin, donde fanáticos y cercanos a los jugadores se reunieron alrededor de la cancha de la floresta para apoyar a su equipo predilecto o sencillamente disfrutar de un partido. Primero que todo a Dios y a todos los jugadores, es una gran familia, todos pusimos nuestro granito de arena y gracias a Dios se nos dieron las cosas hoy y hay un proceso muy bueno con estos muchachos. El otro equipo también era muy bueno, pero hoy nos tocó a nosotros celebrar y gracias a Dios todo se nos dio. El equipo que se llevó la copa fue Calidoso Refresistemas, quienes después de un arduo partido y una ronda de penales pudieron ganarle a su contrincante, como comenta el técnico del equipo Sergio Rueda. Estamos muy contentos, muy felices de podernos proclamar campeones aquí en el Templo del Fútbol de Barranca Bermeja y vamos a celebrar, a disfrutarlo. Fue un gran partido, se dice que en las finales no se juega mucho, pero yo siento que sí se jugó. El equipo de mi amigo Mario jugó muy bien, nosotros también lo hicimos y se definió toda la tanda de penaltis. Los jugadores ganadores se encuentran con grandes expectativas hacia el futuro, motivados aún más por esta victoria. Con grandes expectativas, la verdad pues se me presentó otra oportunidad, afortunadamente pues fuera del país y bueno ya pronto arrancamos para ponernos a dispersión del cuerpo técnico donde el equipo. ¿Para dónde va? Hoy para Honduras, Honduras del Progreso se llama. Los residentes de la floresta y la Junta de Acción Comunal del Barrio invitan a los barranqueños a asistir a más eventos deportivos y disfrutar del fútbol en la ciudad.